Hoy tenemos un director de lujo, quien nos recuerda Balseros, que fue nominada en los Oscars también. Además ahora él está aquí porque ha dirigido Patitet, que es la vida del gitano Patitet. Ahí están los dos, Carlos Bosch y él, Patitet. ¡Fuerte aplauso para él! ¡Súbela! Patitet el primero. ¡Vamos! ¡Arriba! Gracias. No sirve de nada, no sirve de nada. Gracias. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. ¡Hala, súbela, súbela! ¡No sirve de nada, no sirve de nada! ¡Canta a la vida! ¡Si queréis cantar! ¡Alegría de vivir! ¡Para disfrutar y cantar! ¡Vamos Patitet! ¡Cantar conmigo! ¡Para poder cantar! ¡Alegría de vivir! ¡Para disfrutar y cantar! ¡Canté! Yo creo que diría que lo del muerto vivo es cierto, porque está vivo. Creo que lo que han conseguido ellos es algo que era más que necesario, ¿no? Volver a poner la rumba arriba de todo. ¿Y tú qué has pretendido? ¿Yo? Yo seguir ahí a la locura de este señor, ¿no? Seguir la locura. He estado dos años, dos años con él rodando y con su equipo y con su familia. Y lo único que yo veía claro es que dos años rodándose. Él hizo una promesa a su madre, supe de esa promesa, tenía que ver con lo personal, pero tenía mucho que ver también con eso, con devolverle a su gente, a su barrio, devolver aquel momento de orgullo que representó el momento álgido de la rumba. Me pareció una idea tan bonita que le dije, Petitette, ¿me dejas seguirte con una cámara a todas partes? Dijo sí, y la película es lo que es, y por eso se llama Petitette. ¿Al final el periodista ha dejado más paso al director de cine o...? Yo pienso que está bastante relacionado. Sí, ¿no? Lo que yo he hecho toda la vida es periodismo, reportajes, pero el cine documental tiene la ventaja de que sigues siendo periodista, en el sentido de que explicas la vida, explicas la verdad, pero te permite unas dosis de creatividad, te permite pausas, hay silencios de este señor que en un reportaje televisivo te echan de la tele por ese silencio, ¿no? Y en cambio en el cine el silencio es oro. Silence is Golden, por cierto, una grandísima canción, Silence is Golden. Cuando al Petitette no sé quién te diría que Carlas iba a dirigir después de haberle visto dirigir y se han nominado los dos casos con balseros, casi que no te lo podrías creer, ¿no? Bueno, yo en ese mundo ya me lo creo todo. Ya me lo creo todo. La verdad, para mí, imagínate, fue un placer y muy contento que algo se fijara con una cosa, con un tema tan importante para mí, que es la promesa de una madre y que llegara un gran director y me dijera, ¿quieres que te siga con una cámara? Yo le dije que sí, pero me estuvieron trabajando durante dos años. ¿Sabes qué es dos años? Trabajar un gitano seguido. No, es imposible. Pero eso es cierto. Yo le comunicaba siempre. Digo, ¿cuándo vendrás a grabar? Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Al centro de la luz. Al centro de la luz. Bueno, ya me lo irás contando, ya me lo irás contando, ¿no? ¿Sí o no? Tengo todo el tiempo del mundo. Bueno, en televisión el tiempo... No, 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 tenemos tiempo. Casi que no existe. Bienvenidos al cabaret de Tony Robina y... ¡No! ¡Ay, qué muertos! ¡Tony Robina ahí! ¡Tony Robina ahí! ¡Arriba! ¡Vamos al cabaret! ¡Kreinler! Ya sé que algún día tiene una película esto, ¿eh? Por lo que... ¿Por qué? Algún día no, la tiene ya. La tiene ya, ¿no? Porque lo que pasa por aquí no es visto, ¿eh? Es muy bueno, es muy bueno. No pasa en ningún lugar, ¿eh? Es muy bueno, ¿no? Y estas señoras maravillosas vienen a menudo, son fans del programa. Hay de todo. Cada día. Hay de todo. Has visto que es como un tren, ¿no? Y tiene días mejores y días peores. Sí. ¿Hoy tiene un día bueno? Sí. ¿En qué se nota que tiene un día bueno? En la alegría. Están las energías positivas. En la alegría, en la alegría positiva. Aquí se está muy bien. Bueno, las caritas... Si te sales con la energía y sales... Vienes un poco así de caída y sales, bueno, enfórica, perdida. Y hoy con este movimiento y esta música, encantada. Perfecto. O sea que muy bien, es muy bueno este programa. Es que él es muy bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Es terapeuta, ese programa, ¿no? Es una terapia. Él es muy bueno. Sí o no. ¡Bienvenidos al cabaret! ¡De nuevo, arriba! ¡Súbela! Esta es la presentación. Que dices que la silla no es a tu medida, ¿no? No es a mi medida. La silla es para David Pismal. No es para mi hija. De verdad. Es una silla muy bonita porque estoy contigo, con Toni Rovira. Y tú. Pero con eso, tururut. No, no. ¿Sabes qué pasa? Se la llevará puesta. Me la llevaré. No, no, perfecto. Estoy muy a gusto. Pero estoy bien. En todos los cines ya se puede ver la película. En los cines que se... Que, bueno, afortunadamente todavía hay cines que apuestan por este tipo de cine que, a priori, no es comercial. Pero quizá no es correcto que lo diga yo. Cuando luego la gente ve la película, la acaba recomendando. Y se lo pasa tan bien como si estuviera viendo una película de ficción. Ahora se está viendo en varios cines de España. En Madrid todavía estamos. Llevamos dos semanas. Y en Barcelona espero que dure, 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 dure. Bueno, el solo hecho de que tú, en tu primer largometraje, seas nominado a los Oscars, eso yo creo que... Lo que pasa es que el mundo del cine documental, más allá del sector que sigue este tipo de cine, yo tuve mi momento de gloria cuando los Oscars y a lo mejor el año siguiente se habría llenado el cine. Pero... Lo olvidan después. Sí, no es, no es, no tenemos gente que... Sí, hay gente del sector que espera tu próxima película, pero el gran público no es tanto por el nombre del director, sino por el tema, por el personaje. Y por una buena campaña de publicidad que, desgraciadamente, en el cine documental, en los presupuestos no te permiten las grandes, los grandes pósters, las grandes publicidades. Pero estamos vivos, que es lo importante. Y hacer lo que te gusta. Y si hay suerte, aguantaremos todavía un tiempo. Y hago lo que me gusta, por descontado. Hago lo que me gusta, sí. Que es lo más importante. Es el mejor premio que te pueden dar. Sí, a mí me cuesta mucho encontrar una película. De hecho, entre la anterior y esta, la anterior fue la de Pascual Maragall y el Alzheimer, que se llamaba Bicicleta, Cuchara, Manzana. Y han pasado siete años. Es cierto que en medio ha habido la crisis. Y si ya era difícil hacer cine para la gente de la ficción, más para los que hacemos un cine menos comercial. Pero cuando encuentras la historia, yo ya no, es que ya ni espero a que de repente alguien busque el dinero y a ver si hay productores interesados. Yo al día siguiente, de hecho al día siguiente de saber de la historia de Petitet, yo creo que al día siguiente estábamos rodando. Es así, al día siguiente me acuerdo que ya vi algo y yo dije, venga, vamos a rodar. Porque nunca sabes en qué momento pasará algo mágico e irrepetible. Casi siempre son temas que además reivindican cosas importantes de la vida, ¿no? Sí, yo, quizá esta es mi cuarta película, es la que puedo asegurar que el espectador va a salir del cine con más buen rollo. No es fácil salir de una película con buen rollo cuando has estado siguiendo durante dos o tres años a un político querido como era Pascual Maragalli en Barcelona y que tiene una enfermedad como el Alzheimer, que está claro que no hay un final feliz. Eso no quiere decir que aquella película no tuviera sus momentos de alegría, porque es fundamental, fundamental en el cine, aunque toques un tema duro, que la gente pueda respirar. Imagínate en Balseros la historia de emigración dura, de subirse a una balsa, de no saber si sobrevivirás y dejando atrás a tu familia, tu comida, tus músicas, tus olores para un futuro siempre incierto. Y yo creo que lo que Balseros en definitiva era, era explicar que la emigración es subirse a un caballo salvaje, que te llevará por aquí, te llevará por allá y que a partir del momento que tú abandonas tu casita y te lanzas a emigrar, nada o casi nada va a depender de ti. Pero Petitette, es cierto, yo no sabía hacia dónde iba su historia, la promesa a su madre, la conseguiría o no la conseguiría. Pero es verdad que Petitette tiene una, hablando claro, bueno no, no hablando claro no voy a decir la palabra que diría, pero tiene una enfermedad muy, ponle un adjetivo que no se pueda poner en televisión, pues eso, ¿no? Por suerte tiene una doctora fantástica, una especialista, que consigue que él y otros enfermos como él puedan llevar una vida normal, casi normal, a veces no, pero muchas veces sí. Pero lo que tuve muy claro es que esta película, aunque hubiera obstáculos difíciles, era una película que apuntaba a que fuera finalmente una película mía donde el 80% es optimismo, porque es como son ellos. ¿Te parece bien que veamos el tráiler? Perfecto. ¿No? Petitette, ¿vemos el tráiler? Perfecto. Venga, señor Estrada, mire atento. Me has copiado la frase. Petitette, un regalo. Un regalo. No os haces, ¿no? Yo te hago un regalo porque tú me has dado otro regalo, estar en tu programa. Pero yo voy a contaros una cosa, si es posible, ¿dónde está la cámara? Allí, aquel chico que te lo ha dado. Os voy a contar que es lo siguiente, todo el mundo me dice que yo soy calvo, pero miro para atrás y para adelante y veo otro más calvo que yo. ¡Hola! 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 ¡Vivo! 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 ¡Tilino! Se vuelven locos por la rumba, ¿eh? Un momento. Gracias. Hemos hablado de balseros, pues vamos a recordar, ¿vale? Lo que le habías prometido a tu madre era eso, ¿no? Llevar la rumba al gran teatro del liceo. Sí, yo le prometí eso, pero bueno, no obstante, hay que saber el final. El final hay que ir a ver la película. Y a partir de aquí sabremos si voy al gran teatro o a otro teatro que fuera. A mí me encantaba estar en el gran teatro del liceo. Pero para saberlo, yo recomiendo y recomiendo que vayáis al cine a ver la peli. Las pelomitas, si las compráis, tengo un 50%. Un 50%. No quiero hacer spoiler. No, no. Pero la sinopsis de la película, Carlos, pues ¿cuál sería? Petitet hace una promesa casi imposible de cumplir a su madre, pero cuando un gitano le promete algo a su madre, tiene que cumplirlo. ¿Cómo lo hará? Lo conseguirá. ¿Ha sido fácil vivir tantas horas detrás de este gran hombre? Yo entiendo que me hagas la pregunta y sé que no es en absoluto malintencionada, pero es curioso porque es una pregunta que me han hecho mucho durante estos días y en algunos casos es como pensando, bueno, pero es que trabajar con gitanos no es fácil. Pues ha sido facilísimo. Ha sido fácil, ha sido... Es que no tendría ni que contestarlo. Es decir, ¿y por qué no? Pero al revés, yo diría todo lo contrario. Ha sido súper fácil. Yo he visto comprensión por su parte enseguida de hacia dónde iba mi proyecto. Creo que han querido mucho a mi equipo. Por suerte de aquí creo que ha nacido una amistad para siempre. Y ha sido fácil. Es que además, donde pones la cámara tienes un plano con ellos. Delante de cámara, en las entrevistas... Mira, con Popos, que está en esta banda. Popos es la peor entrevista que he hecho en mi vida, donde me he sentido a punto de romper mi carnet de estudiante de periodismo, es con Popos. Con todos los demás, pa, pa, pa. Pero a Popos le podías preguntar cualquier cosa y te decía... Sí, sí. O no. Bueno, es su estilo. Pero por lo demás, yo creo que son brillantes, sinceros. Y no hay nada más agradecido para un director de documentales, tener gente sincera e inteligente delante de cámara. Me regalaban respuestas, una tras otra. Pues que nos regalen un poco de música ahora, ¿no? Perfecto. Venga. Adiós. 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 ¡Viva la rumba catalana! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la rumba catalana! ¡Vale! 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 Hay que ver. Lo que no consiguen los citanos no lo consigue nadie. Nadie, nadie, nadie. Es, vamos, es un terremoto de energía esto. Estos señores, vamos. La rumba es muy grande. Un terremoto es Marujo Garrido, un terremoto son todos los grandes del mundo. Es verdad, del mundo. Y tú también eres un terremoto. Yo también soy un terremoto. Ahora has ido. El regidor resulta que hoy es su último día. ¿Por qué? ¿Ya has ido? Has ido. Ah, no. ¿Dónde estabas? Ven, ven. Ven. Ven, que quiero... Ven. ¿Qué es? ¿Te vas a llevar un buen recuerdo de este programa? Sí. ¿O malo? Demasiados, demasiados. ¿Buenos o malos? Bueno, de todo. De todo. No, pero buenos, buenos. Muy buenos. Yo me lo he pasado muy bien. ¿No te arrepientes de haber venido? No, porque son prácticas y al final aquí te lo pasas bien. Lo que quieren la gente es pasárselo bien. Si van a ver el documental Patité, también se lo van a pasar bien, ¿no? Sí, sí, sí. Se lo van a pasar bien. Y lo que habrás aprendido aquí, ¿no? Mucho, mucho he aprendido... Aquí ha visto pasar la vida. Aquí he aprendido lo básico para seguir adelante. Claro que sí. Eso es lo más importante. Un aplauso para él, ¿no? Tócale algo romántico para que se enamore después de haber estado en este programa, hombre. ¡Vamos! 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 ¡Oh! Un documental, patitet, que no puedes perderte en todos los cines de toda España. Si os parece bien, 9 de María tiene ese número. Anótala.